¿Cómo se vota en las elecciones primarias? Las elecciones primarias serán el domingo 30 de junio, cuando votaremos para elegir a las candidatas y candidatos a presidente, a senadores y a diputados, y será tan simple como cualquier otra elección. Recuerda revisar en qué comuna estás registrado para votar en el sitio web del CERVEL, consulta.cervel.cl. Para votar el 30 de junio, debes ir a tu local de votación y llevar tu carné de identidad o tu pasaporte vigente. Si eres extranjero y cumples con el requisito de residencia, debes presentar tu cédula de identidad para extranjeros vigente. Es posible que no puedas participar en todas las elecciones. Los partidos políticos o pactos electorales pueden escoger diferentes modalidades para realizar primarias. Universal, militantes más independientes o solo militantes del partido o pacto electoral. Puedes revisar en la página del servicio electoral www.cervel.cl para qué elecciones te encuentras habilitado para votar. Si no, también puedes averiguarlo el día de la elección en tu local de votación. El día de la elección, estos son los pasos que debes seguir. Primero, una vez que te encuentres en tu local de votación, debes dirigirte a tu mesa. Ahí debes presentar tu carné de identidad a los vocales de mesa para que puedan identificar tus datos. Los vocales de mesa te entregarán el o los votos que te correspondan. Te entregarán un voto por cada cargo, uno para la primaria presidencial, uno para la de senador y uno para la de diputados, según realicen en tu comuna y estés habilitado para votar en ellas. Todas las papeletas serán exactamente iguales en su aspecto exterior, de manera de asegurar que tu voto sea secreto. Segundo, para votar debes ingresar a la cámara secreta donde debes entrar solo. Si tienes alguna discapacidad que te dificulte votar, puedes pedir a los vocales que te permitan entrar con una persona mayor de edad que sea de tu confianza. Debes marcar una sola opción por voto, cruzando con una raya vertical la horizontal que aparece a la izquierda del nombre del candidato de tu preferencia. Recuerda, al igual que en las elecciones tradicionales, si marcas más de un candidato por voto, este es nulo y no será contabilizado en el resultado final. Luego de marcar tu preferencia, debes doblar tu voto dentro de la cámara secreta, poner el sello adhesivo que te han entregado previamente y salir para depositarlo en la urna del cargo que corresponda. Tercero, debes firmar el acta de votación. Los vocales de mesa te indicarán en el libro donde debes firmar. Recuerda, si tienes alguna duda sobre el proceso electoral, puedes acercarte a los encargados del local de votación o preguntarle a los vocales de mesa. Recuerda, las elecciones son el domingo 30 de junio. No dejes que otros decidan por ti. Comparte este video e infórmate más en www.eleccionesprimarias.cl Gobierno de Chile